Pues nada David, aquí en directo vamos a lo que es el cierre del Lapa Gastro Ruf. Una penita como comentaba antes, ahora ya está un poquito más animado. Vamos a tener fiestita aquí hasta las 12 de la noche. Y es la mejor forma de despedirse, está claro, la mejor forma de despedirse de un local. Con esta alegría, con este buen hacer. Y todo el mundo empeluzgado, todo el mundo empeluzgado. ¡Saluditos ahí para Sur FM, la radio! Y aquí ya tenemos ya que la fiestita se va animando. Y poco a poco, como decía, una forma fantástica de despedir un negocio. Y nada, esperando que tengan muchísima suerte, que se la merecen total y absolutamente. Aquí saludando a Sur FM, claro. Paraje espectacular, fiestón de las niñas con sus pelitos, guapísimas todas. Dice, Paquito, unas palabras aquí para Sur FM. Gente, anímense, anímense, vengan. Anímense, esto es una buena despedida, esto es como digo yo, ¿entiendes? Cuando alguien se muere hay que celebrarlo de esta forma, ni más ni menos. Anímense, chiquillos. Pásenlo súper bien y salten mucho hasta que se hunda el tello, que el de abajo lo merece que se lo caiga arriba. Aquí fiestón con DJ. Y así nos despedimos, David. Que se lo pasen súper bien. Y suerte. Seguro que encontrarán estos niños, seguro que encontrarán otro local donde podernos hacer disfrutar de su lujo de servicio y de comida. Seguro, con toda seguridad. Vamos hasta el final de la fiesta aquí para escuchar un poco de muchachita. ¡Suscríbete al canal!